¿Te gusta la costura y te encantaría ganar dinero con esa hermosa manualidad? Estás en el lugar correcto porque te mostraremos las mejores ideas y los espectaculares diseños que tenemos para ti para que llamen la atención de tus clientes. Así que espero que te quedes hasta el final del video. En esta ocasión tenemos este hermoso conjunto con telas de cuadro, conocida como tela bichip, pero puede tener otro nombre en tu localidad. La parte de la pechera, podemos utilizar un fondo de color blanco para que se vea el trabajo impecable y miren como podemos utilizar diferentes materiales como vía de zigzag para hacer la decoración. También estas maripositas y florecitas que queda tan hermoso e infantil y me encantaría que también lo pusieras en práctica. Si tienes alguna duda o alguna pregunta sobre este diseño, está en la cajita de los comentarios. También tenemos tutoriales, patrones que te ayudarán muchísimo. Para obtener esa ayuda, puedes ingresar aquí en el botón de unirte y de esta forma poder obtener toda esa ayuda que necesitas para ser una profesional. Pero no te vayas y sigamos disfrutando de esta creatividad única. Miren como tenemos este estampado hermoso para la parte de la pechera y el orillo de la falda. Y una tela unicolor para el resto del atuendo. Se ve genial. Hablando de atuendos geniales, ¿qué les parece este hermoso diseño que está muy a la moda y muy delicado al utilizar una tela transparente? El suéter es de color azul, pero le hicimos el corte en la parte de la pechera, tanto de atrás como en la parte delantera, para hacer o colocar esta tela transparente que le da ese toque delicado. Y la falda también le colocamos una tela transparente por encima, lo cual queda súper, súper llamativo y elegante. Este tipo de bata es sencilla, pero es una de las más buscadas en el mercado. Utilizamos una tela de cuadro para colocársela de corte redondo en la parte de alrededor del cuello, en la orillo de las mangas y también en el orillo de los bolsillos, lo cual hace que sea mucho más práctico. Este también es una batiga que les encantará a muchas de nuestras principiantes, porque es bastante creativa, hermosa, llamativa, que te ayudará a ganar grandes ingresos. Miren cómo nosotros utilizamos una gran variedad de materiales de cinta zigzag que se ve tan hermoso. Acá tenemos una creatividad diferente. El corte delantero de la parte de este hermoso vestido es de forma diagonal, donde sobrepone una tela sobre otra y le colocamos botones de otro color en un costado. Se ve genial y original. En la parte de adentro utilizamos un estampado color verde, lo cual combina perfecto con los botones. Acá tenemos una tela de jeans o puedes utilizar una tela azul para la parte de la pechera que tiene botones y en la parte de los costados, a la parte delantera, una tela para hacer un lazo en la parte frontal. Y la falda utilizamos una tela de rayas para hacer este hermoso vestido. Como ves, es muy fácil y muy sencillo de hacer y si quieres los patrones, nosotros podemos proveer de esa ayuda. Pero me encantaría que practicaras tus hermosas costuras con estas maravillosas ideas. Acá tenemos una tela de lunares y miren cómo nosotros plasmamos toda nuestra creatividad para realizar este diseño de forma original. En la parte delantera utilizamos esta misma tela para hacerle plisas simétricos y en los costados colocarle un encaje de color blanco. ¿Verdad que se ve muy creativo? Puedes utilizarla para capturar la atención de los clientes. También tenemos estas florecitas de color blanco para decorar alrededor del cuello y unos voladitos en forma de capas en la parte de abajo de esta hermosa blusa. Para hacer un juego completo, utilizamos un leyes de color blanco, lo cual queda perfecto. Este tipo de vestidito hoy día está imponiendo la moda, donde tenemos una tela rústica de color azul para la parte de arriba con un cuello de forma cuadrada o decorado con esta tela de blonda que queda tan espectacular. En el torso utilizamos un cinturón elástico de color marrón y una falda delicada angelical de una tela transparente color blanco, lo cual queda muy muy llamativo y delicado. Acá volvemos a tener esta misma técnica de una tela rústica como jeans para la parte de la pechera y una falda muy delicada con un estampado muy muy hermoso e infantil. Espero que lo puedas realizar de esta forma y enamorar a tus clientes. Y si nosotros queremos hacer nuestro arruendo mucho más infantil, coqueto, plasmando toda nuestra creatividad, podemos utilizar diferentes estampados de rayas, de lunares, unicolores para tener este hermoso resultado. En un costado le colocamos una abejita, lo cual queda súper genial. Los diseños elegantes también están imponiendo la moda para las más chiquitas de la casa. Por ejemplo, miren cómo se ve esta hermosa nena con este suéter de color rojo con una falda bastante acampanada de rosas rojas, que combina perfectamente con el suéter. Seguido de este hermoso vestido de lunares, como sabemos los lunares siempre se llevan bien para los atuendos con las pequeñas o los chiquitos de la casa. Así que aprovecha este tipo de estampado para realizar todo tipo de atuendos para los más pequeños de la casa. Acá tenemos una tela de rayas con estos colores tan espectaculares y la falda la tenemos de tablones, lo cual hace que se vea mucho más original. Recuerda el diseño que vimos anterior, aquí tenemos una idea parecida. Me encantó porque la falda es estampada y le colocamos tul negro por encima, lo cual se ve original y muy elegante. En esta ocasión también utilizamos esta tela muy conocida como tela bichí para tener este hermoso resultado. Puede que tenga otro nombre en tu localidad, pero es un diseño o una tela muy fácil de trabajar para que nuestros principiantes la tomen en cuenta. Y miren que utilizamos muy pocos materiales, solo un bille de zigzag para la decoración. Acá tenemos un short que me encantó porque tiene ese bille de pomponcito que hace que se vea mucho más original y llamativo. Miren esta espectacular princesa donde a la pechera le utilizamos tela de lunares y para la falda tela transparente de color blanco. Si te gustan los atuendos estilo marineros, aquí tengo esta espectacular idea donde tenemos tela de rayas azul y tenemos un aplique de pepa que hoy día está imponiendo la moda. Apliques como esto hará que tu diseño sea mucho más llamativo. Espero que te suscribas a nuestro canal para que veas todos los videos que subimos diariamente. A nuestro grupo WhatsApp que subimos tutoriales semanalmente y es totalmente gratis. Y no olvides darle click aquí al botón unirte. Nos vemos en un próximo video.